Dime, dime, dime que te está pasando Que ya no estás cantando como antes La gente se pregunta por todas partes ¿Por qué ha cambiado tanto tu innato canto? Todos se preguntan lo mismo Con un poco de desconcierto ¿Por qué ya no canto mis versos Como en aquellos tiempos idos? Le han quitado todo a mi pueblo Ya mi pueblo quedó sin nada Le han quitado todo a mi pueblo Ya mi pueblo quedó sin nada Las tierras le fueron robadas Y las aguas son de otros dueños Las tierras le fueron robadas Y las aguas son de otros dueños Cuando yo camino por la calle principal Un niño desnudo me mendiga una moneda Al cruzar la esquina una anciana que se queja Extiende su mano pidiendo una caridad Esto es lo que me hace pensar Esto es lo que me hace cambiar Esto es lo que me hace pensar Esto es lo que me hace cambiar Esto es lo que me hace cambiar La manera de componer Porque he podido comprender Que debo cantar algo más Porque he podido comprender Que debo cantar algo más Ay compadre Tantas cosas que quisiera decir Pero no puedo Debo cantar algo más Recarte que en aquellos tiempos Había la misma anciana Y el mismo niño Tu vida siempre alegre a toda hora Tus versos y tus cantos Eran seguidos Pero ahora vivo un proceso Que está cambiando mi existencia Porque estoy tomando conciencia De lo que le pasa a mi pueblo Hay un rico que lo desangra Un terra teniente lo acosa Hay un rico que lo desangra Un terra teniente lo acosa Un indio que muere de hambre Olvidado en su mil de chozas Un indio que muere de hambre Olvidado en su mil de chozas Y ahora en adelante Mis canciones llevarán La voz de mi pueblo Que busca su redención Y comprometiendo Los versos de mi canción Que voy con mi pueblo A buscar la libertad Esto es lo que me hace pensar Esto es lo que me hace cambiar Esto es lo que me hace pensar Esto es lo que me hace cambiar Esto es lo que me hace cambiar La manera de componer Porque he podido comprender Que debo decir la verdad Porque he podido comprender que debo decir la verdad ¡Suscríbete al canal!